parte de ese viaje. El resto de la visita de Felipe VI por Letonia y Estonia y Lituania estará acompañado por el jefe de Estado Mayor. Es diario uno más. Empiezan las vacaciones escolares y hay que planificar qué hacer con los niños. Caso Coldo. Ábalos dice que desconocía el hilo de Dealdama con la propietaria de la casa y que quien se la recomendó fue su estrecho acto social. Esos elevados precios de los alquileres son una de las razones que provocan también el cierre de muchas tiendas de las de toda la vida en los centros de las grandes ciudades. Negocios que daban un toque de distinción a sus calles y que ceden el paso a las grandes cadenas. En Francia, la ultraderecha podría rozar la mayoría absoluta en las legislativas. Son los datos que refleja el último sondeo al valor del río. AMET ha activado los avisos de nivel amarillo por elevadas temperaturas en parte de las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén. Llega el calor. No hay mucha. Comienzan las rebajas y este año la inflación y la subida de precios han motivado que la previsión de ventas sea mejor que años anteriores. Eso sí, hay que estar atentos porque no todos los chollos son lo que parecen. Anoche les mostrábamos las imágenes y hoy podemos hablar con él. Oscar, el dueño de una churrería de un barrio de Coruña, se ha convertido en héroe. Atendió a un cliente al que le acababa de dar un infarto y le salvó la vida. Úrsula Lorenzo. Con el solsticio de verano en el hemisferio norte. Y una de las tradiciones es encender hogueras en las playas y plazas. Se cree que el fuego tiene un efecto purificador y protector, por lo que muchas personas saltan sobre ellas. El verano llegó pero las altas temperaturas no terminan de instalarse. Llega otra.